Buenas tardes, a los celos presentes, estamos efectuando una transmisión de prueba para iniciar la conferencia sobre la figura de Ignacio Cabrera Pinto y el combate de la concepción. Un minuto, vamos a probar transmisión. Voy a agregar al otro expositor, el profesor Juan Eduardo Mendoza. Ahí nos vemos, profesor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ahí nos vemos exactamente, ¿qué tal? Bien, agradezco a nuestras amigas y amigos, por favor, si nos escuchan bien, agradeceremos si nos pueden comentar ellos. Bien, vamos a comenzar entonces esta conferencia. Bien, ahora sí, buenas tardes a los celos presentes. Bien, buenas tardes, a nombre del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Cabrera le damos la bienvenida a la siguiente actividad en que vamos a conmemorar el combate a la concepción desarrollado al 9 y 10 de julio de 1882, así como también la figura del capitán Ignacio Cabrera Pinto, descendiente del prócer de la independencia José Miguel Cabrera y también descendiente de José Miguel Cabrera Fontesilla, prócer, ¿no es cierto?, de las luchas liberales del Chile de mediados del tiempo decimonónico, que vamos a hablar de él. En primer lugar, queremos agradecer a quienes están sintonizando esta transmisión y, por cierto, agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Cabrera, a su presidenta, doña Ana María Huit, como siempre, por la instancia de poder compartir con ustedes estos importantes pasajes sobre el aporte de la familia Cabrera a la historia de nuestro país, así como también un saludo extensivo a todas las socias y socios a la comunidad cajerina y, por supuesto, nuevamente a ustedes que nos están conectando. Y, por favor, siéntanse libres de comentar, de preguntar sobre lo que vamos a exponer. Al final de la conversación vamos a ir leyendo sus preguntas y con el profesor acá vamos a ir comenzando a conversar. Para mí es un honor también estar junto al profesor Juan Eduardo Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Francisco. El gusto es mío. El profesor Juan Eduardo Mendoza es académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, magister en Historia y doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile y también es socio del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Cabrera. Por lo tanto, para mí es un honor, un privilegio poder compartir con usted, profesor, compartir con todos ustedes. Y ambos somos egresados de la Universidad de Concepción. Estamos actualizando esta ponencia desde Concepción, lo que, por supuesto, también nos da una cuota de orgullo, se puede decir. Bien, para comenzar vamos a compartir una presentación que desacoyamos ambos. Voy a compartir pantalla. No sé si ustedes pueden ver la, ¿se ve la presentación? Un momento. A ver. Ahí está. Ahí sí. Sí, ahora sí. ¿Se ve la presentación? Se ve. Perfecto. Vamos a conversar, como ya hemos mencionado, sobre la ficción de Ignacio Cabrera Pinto y el combate de la Concepción. Un hecho sin duda que marcó la historia de nuestro país, la inmolación de los 77 hombres, 77 chilenos, que se inmularon de la sierra peruana en aquella jornada del 9 y 10 de julio de 1872. Lo que ustedes ven acá es una imagen de un óleo que está expuesto en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Concepción, que es una réplica del templo donde los soldados chilenos se refugiaron en el marco de este enfrentamiento, que vamos a conversar más adelante. Aquí vemos a Ignacio Cabrera Pinto junto a los suyos. La figura de Ignacio Cabrera Pinto es interesante, ¿no es cierto? Pero es necesario conocer sus raíces, sus antepasados. Aquí vemos justamente a los ascendientes de Ignacio Cabrera Pinto. Como mencioné, su abuelo fue el destacado prócer de la independencia, el padre de la patria, José Miguel Cabrera Verdugo, quien justamente sentó las bases de la creación de nuestro país durante el periodo de la patria vieja. Así también su padre, el padre de Ignacio Cabrera Pinto, fue José Miguel Cabrera Fontesilla. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las imágenes de ambos. El caso de José Miguel Cabrera Verdugo lo hemos conversado incluso en otras instancias, en otras charlas de institutos, como mencioné, el prócer de la independencia, quien sentó las bases republicanas de Chile. Pero poco se habla sobre su padre, José Miguel Cabrera Fontesilla. José Miguel Cabrera Fontesilla participó en las luchas liberales del Chile de mediados del siglo XIX. Participó justamente en el bando liberal contra el presidente Monomón en estas luchas que hubo. La infancia de Ignacio Cabrera Pinto no fue muy fácil. Ignacio Cabrera Pinto nació un 5 de febrero de 1848. ¿Ya? Curiosamente, el mismo año natalicio de Arturo Prat, como si el destino nos marcara a ambos. Como ya mencioné, hijo de José Miguel Cabrera Fontesilla, quien fue, como ya dije también, uno de los artífices de las convulsiones de 1851 y 1859. Su madre, doña Emilia Pinto Benavente, ¿no es cierto?, y descendiente del prócer José Miguel Cabrera Verdugo. Ignacio Cabrera Pinto no tuvo una infancia fácil. En el sentido, porque no pudo tener un contacto estrecho con su padre José Miguel Cabrera Fontesilla. Se puede decir prácticamente que no tuvo mucho contacto. Principalmente porque José Miguel Cabrera Fontesilla estaba involucrado, de manera masiva, en las reuniones que se concertaban por parte de la sociedad de la igualdad. Como mencioné, Cabrera Fontesilla, un ferviente liberal, está embaucado en este proyecto, ¿no es cierto?, y las actividades revolucionarias que están involucradas además. Esto contra el gobierno del presidente Manuel Montt. Fue en estas reuniones donde José Miguel Cabrera Fontesilla entabló amistad justamente con Benjamín Vicuña Maquina, quien más adelante sería parte importante también de la vida de Ignacio Cabrera Pinto. Perdón, me adelanté un poco. Cuando los conservadores ganan la Revolución de 1859 contra el bando liberal, José Miguel Cabrera Fontesilla debe partir a Chile o al Perú, donde fallece en el año 1860. Entonces, de esta manera, Ignacio Cabrera Pinto perdió a su padre cuando éste apenas tenía 12 años de edad. Por eso mencioné que fue una infancia compleja. Doña Cabrera Cabrera, que era su tía abuela, lo conoció, de hecho, lo alcanzó a conocer. Y decía que en su etapa niñez, su gocho de niño, era lo más parecido que había de él de su hermano José Miguel Cabrera Verdugo. Tenía un aspecto de gocho muy parecido. Les cuento como dato adicional. Y Ignacio Cabrera Pinto, con el tiempo, heredó todo el coraje, todo el temple de sus antepasados. De José Miguel Cabrera Verdugo y José Miguel Cabrera Fontesilla, respectivamente. Todo ese temple lo traspasaría después en su participación en la Guerra del Pacífico. A diferencia de sus antepasados, él tuvo una vida de un civil. Se dedicó en un principio a las actividades agrícolas y ganaderas en las pampas argentinas, en Mendoza, Argentina. Curiosamente, la misma ciudad en que fue fusilado su abuelo José Miguel Cabrera Verdugo, el 4 de septiembre de 1821. Cosa de la historia, cosa del destino. No obstante, la actividad agrícola no le estaba dando muchos créditos a Ignacio Cabrera Pinto. Por lo tanto, desde Mendoza, regresa a Santiago en 1871 y recibió justamente la ayuda del amigo de su padre, Benjamín Vicuña Maquena, y éste le ofreció un puesto en la intendencia de Santiago, ejerciendo en un periodo de aproximadamente ocho años. Trabajo de oficina, principalmente, tareas administrativas. Así entonces parecía que la vida de Ignacio Cabrera Pinto transcurriría de manera tranquila, ¿no es cierto?, como un civil más, pero no, un civil cualquiera, un descendiente de Luce Proser. Junto con un amigo, ya citada en Santiago, se cuenta, y le mostró a este amigo la estatua en bronce de su abuelo José Miguel Cabrera Verdugo. Y él le comentó que algún día el Ignacio Cabrera Pinto también estaría inmortalizado en alguna escultura, en alguna estatua en Santiago, en algún momento. En 1879 estalló la guía cual pacífico entre Chile, Perú y Bolivia. Ignacio Cabrera Pinto no dudó en enjuagarse a las fuerzas de nuestro ejército, haciendo justamente honor a sus antepasados, sintió el llamado en la pacha. Se enjuagó voluntariamente al ejército a los 31 años de edad. Se incorporó al recién creado Regimiento Esmeralda Séptimo de Línea, que estuvo bajo las órdenes del coronel Santiago Mengual, e ingresó con el grado de sargento. Él, no es cierto, por ser descendiente o un lucho de prócer, podía ingresar inmediatamente como un oficial de Antocango. Pero relatamos de esto que no quiso en un principio. El profesor Juan Eduardo Mendoza seguramente va a detallar más aquello. Así entonces fue partícipe en las campañas de Tacna de Rica entre diciembre de 1879 a junio de 1880. En esos enfrentamientos, Quilio Ignacio Cabrera Pinto va con las órdenes de Manuel Fonjolín. También participó en el desembarco del puerto de Hilo y avanzó al Valle del Sama teniendo su bautismo de fuego, o sea, su enfrentamiento ya en serio, en la batalla de Tacna con Campo de la Alianza, el 26 de mayo de 1880. Producto de toda esta heroica acción, fue ascendido a su ascendiente. Entonces, él pidió un permiso para regresar a Santiago y ver a su familia, en especial a su madre y tía. Él perfectamente pudo haber regresado a Santiago, haber pedido la baja y continuar su vida como civil, pero no lo hizo. Porque su sentido del deber, su deber patriótico, hacía que tenía que regresar nuevamente al teatro de operaciones, como dije, haciendo honor a sus antepasados. Entonces regresa, perdón, regresa al Perú, participa en la batalla de Chocoyo Miraflores, que fueron victorias por parte de las fuerzas chilenas, que permitieron la ocupación posterior de Lima, la capital del Perú. Y es en este contexto donde se iniciaron las campañas en la Sierra Peruana, y es en estas campañas donde Ignacio Cabrera Pinto, junto a los 77 chacunganos, pasarían a la historia de Chile. Bueno, les quiero mostrar lo siguiente, lo que ustedes están viendo acá es el billete de mil pesos. Voy a reducir un poco la imagen, para que vean. Aquí vemos un billete antiguo de mil pesos y el actual. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque muchas personas conocen la figura del capitán Ignacio Cabrera Pinto justamente por el billete. Así como también la figura de Arturo Prats, la mayoría la conoce por el billete, en este caso igual. No es un detalle menor porque el billete tiene muchos mensajes, mensajes políticos, mensajes históricos, etc. Eso es lo que transmite un billete, representa un valor. En este caso, uno de los valores del alma nacional justamente es Ignacio Cabrera Pinto. Y por su contribución al país, voy a refircar un billete de mil pesos. Ahora, ¿por qué les muestro el billete? Se ve muy bien el diseño. En el actual billete vemos a Ignacio Cabrera Pinto, que está cochatado en su juventud. Aquí lo vemos con su uniforme del ejército, el uniforme en que se inmoló en la concepción, el billete presente que ustedes ven acá. Pero esto es más bien una representación artística, porque en su madurez, cuando ingresó al ejército, él padecía alopecia, alopecia temprana. Aquí claramente es una distorsión respecto a la imagen que está cochatada en el billete. En su madurez, cuando ya está sirviendo al ejército, él ya sufría alopecia. Pues, como mencioné antes, parece un detalle menor, una letra incluso, pero como mencioné, los billetes transmiten mensajes. En este caso sí que se transmite un mensaje quizá de Ignacio Cabrera Pinto joven. Bueno, en todo caso, la imagen que vemos acá de Ignacio Cabrera Pinto fue a su juventud. Y por eso Javier Cabrera decía que Ignacio Cabrera Pinto, en su juventud, se parecía mucho a su hermano José Miguel. Les cuento como una méjota o como una información adicional. Aquí vemos también, lo cierto, al resto de los héroes de la concepción, que el profesor Juan Eduardo Mendoza va a detallar más adelante, Luis Cruz Martínez, subteniente, Arturo Pérez Cantos, subteniente, también el caso de Julio Monsalamanca, quienes todos ellos cumplieron con su deber y fallecieron en el combate. También aquí vemos la pagoquia que les mencioné en un principio, Nuestra Señora del Carmen, que se encuentra en Concepción, que es una réplica del templo donde acontecieron los hechos de la Concepción. ¿No es cierto? Y aquí vemos un interior del templo. Ojalá que algún día, si van a Concepción, puedan conocer esta importante pieza, que se inauguró en el año 1998, es decir, y que es un homenaje, una réplica homenaje, en honor a todos quienes cayeron en el enfrentamiento. Pues bien, dada esta introducción y aspectos generales sobre la figura de Ignacio Cabrera Pinto, quiero dejar con ustedes al profesor Juan Eduardo Mendoza, que nos va a contar el contexto sobre la campaña de la sierra, antecedentes históricos, así como también aspectos técnicos importantes sobre el combate a la Concepción. Al final de su presentación, vamos a ir leyendo sus comentarios y preguntas, y vamos a conversar en los minutos que quedan. Profesor Juan Eduardo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también al Instituto Histórico José Miguel Carrera por la invitación. Soy un miembro nuevo, nuevo, de la agrupación, recién el año pasado, me incorporé, y esta es mi primera oportunidad que presento un tema, y qué mejor, ¿verdad?, a la referencia, ¿verdad?, de nuestro héroe Ignacio Cabrera Pinto, que poco se ha destacado, yo encuentro, de su figura, poco es conocida, y como decía tú recién, Francisco, solamente por este billete que no le hace ni siquiera juicio a cómo era, ¿verdad?, realmente su figura. Bien, primero, a lo que me invitaste, la idea del combate de la Concepción. El combate de la Concepción se inserta dentro de lo que se conoce en Chile como la campaña de la sierra, o en el Perú como la campaña de la breña. Esta campaña tiene particularidades, diferencias, con lo que fueron el resto de las campañas terrestres. Las campañas terrestres de Tarapacá, Tacna y Arica, y la campaña de Lima, se caracterizan porque la logística se desarrolla, o las líneas de comunicaciones, a través del mar. Y de esa forma, entonces, se hace llegar el abastecimiento a las fuerzas que avanzaban en ese momento. El ejército era un ejército expedicionario que avanzaba, ¿verdad?, en ese momento hasta Lima. La situación, entonces, cambia cuando la guerra es llevada hacia el interior del Perú. Porque tal como tú te podrás imaginar, las líneas de comunicaciones y las líneas logísticas, ¿verdad?, se alargan, provocando un grave problema. También hay que tomar en cuenta, y hay que considerar, ¿verdad?, que para muchos chilenos, o para el pueblo en general, luego de la victoria en Lima, el 17 de enero de 1881, la guerra dio la impresión que se había terminado, que ya se había logrado el objetivo, se había llegado a la capital del Perú, y sin embargo, no había un interlocutor para firmar la paz. Y el gobierno, ahora el gobierno de Domingo de Santa María, habíamos hecho ya el cambio, ¿verdad?, el gobierno de Niel Pinto, el Domingo de Santa María, quería apurar, ¿verdad?, la situación del proceso de firma de un tratado de paz. No había un interlocutor, estaban primero algunos mandatarios, Calderón, Iglesias, Montero, en fin, y mientras se organizaba en la sierra, en los antes centrales, esta resistencia de uno de los oficiales más aguerridos, ya, del Perú, Avelino Cáceres. Sobre Avelino Cáceres me gustaría también señalar que, como señaló un biógrafo, pertenece a los dos Perú, al Perú criollo y al Perú andino, al Perú indígena. Él, hijo de un hacendado, hablaba del quechua, y eso le permitió una muy buena relación con la población indígena, que hasta el momento tampoco había sido involucrada en la guerra. Y eso es una gran particularidad, porque en Chile, el fervor, la unidad nacional, que hoy día es muy importante. La unidad nacional en torno a esta gran empresa que fue la guerra contra dos países, y la sensación de la amenaza que se impide a Chile, fue enfrentada por todas las ciudades que colaboraron de distintas formas en el esfuerzo de la guerra. En el caso de Concepción, donde estamos transmitiendo, al igual que otras ciudades formaron batallones. Ya recién vengo de la galería donde tenemos un museo al batallón movilizado a Concepción. Pero también paños tomé, por ejemplo, hacia los uniformes, la tablatería, el ganado, charqui, el carbón de elota, en fin, todo el país se movilizaba. Entonces, en el Perú, no se movilizó tanto el sector andino, la guerra no llegó allá. Y era un sector muy independiente, incluso de la época de la colonia. Mantuvo cierta autonomía. Y gracias, entonces, a este general, ¿verdad? El brujo de los Andes, Andrés Abelino Cáceres, logró, ¿verdad? Formar esta resistencia. Ahí lo que aparece son las fuerzas expedicionarias. Déjalo ahí, por favor, Francisco. Lo que hace Lynch va a ser enviar distintas expediciones de una forma de poder controlar la resistencia. Pero también había otro motivo. Chile estaba cobrando cuotas, ya lo que es tributo de guerra, a la población de Lima y sus alrededores, los cuales no alcanzaban para sostener a las fuerzas que estaban en esos momentos en Chile, los llamados batallones olvidados. Y eso va a ser también una necesidad de cobrar cuotas a otras regiones y también de poder, ¿verdad? proveerse de lo necesario para poder sostener a este ejército. Entonces, primero, ¿verdad? se puede poner ahí la lámina, se ve una primera expedición ya a cargo del etelier que recorre, explora esta zona y genera varios roces con la población. Porque hay que entender que lo que se desarrolla acá es una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste, donde es muy importante la relación con la población civil. y en este caso el que tenía mayor voto o apoyo era obviamente las tropas de Abelino Cáceres. ¿Ya? Entonces, envía otra expedición al manto de Gana, ya el coronel Gana, quien comprendió que la situación era bastante compleja, porque como mostraré ahí en las imágenes, Francisco, después la puede mostrar, el terreno era fundamental. Acá, el lugar del desierto, que era lo que se habían habituado los combatientes chilenos en la guerra del Pacífico, acá era una geografía de sierra de a la altura de entre 3.000 y 4.000 metros con precipicios, caminos muy estrechos, barrancos que imposibilitaban, por ejemplo, pensemos, en que cruzara una carreta con abastecimiento. Entonces, eso dificultaba mucho. Había un tren que por lo menos llegaba hacia ese sector y luego ya había que desarrollar el camino a pie. No sé si puedes poner la imagen ahí para mostrar la vía del tren. Bueno, ahí se ve la imagen en Google Maps, ¿verdad?, de cómo era la zona. Si uno se acerca más, va a poder encontrar que eran pequeños pueblitos, ya como Jauja, Tarma, Concepción. Como se ve, muy perdidos dentro de este territorio, ya el clima entre noviembre y marzo es lluvioso, hay tormentas, granizadas, eso también hace que el camino sea obstruido, resbaladizo, entonces era una situación bastante compleja en los términos geográficos. También hay que tener en cuenta el término de la condición de salud. aquí se da primero el apuntamiento, a esta altura, ¿verdad?, las personas comienzan a sufrir un decadimiento, un cansancio, si uno ha estado, ¿verdad?, sobre 4.000 metros en altura, uno sabe que el cuerpo, ¿verdad?, no responde igual como cuando uno está a otro nivel, ¿verdad?, a nivel del mar. Entonces hay una complicación también en el tema salud, está el tifus que va a ser lo que va a provocar la mayor cantidad de muerte en esta campaña, más que las bajas, va a ser el tifo lo que va a provocar. También había otras enfermedades que afectaban a la tropa. Y, para ser consecuente con la apreciación que debe tener un comandante, que es terreno, clima y enemigo, el enemigo, además de ambientarse hasta guerrilla, contaba con una red de informantes, curas, el mismo obispo de esta zona, ya formaban parte de las montoneras y transmitían la información sobre los movimientos de las tropas chilenas. Muchas veces, verdad, la población se acercaba a ella con afán, verdad, de envenenar la comida o cosas así, así que había una situación muy compleja, verdad, entre la población civil y las tropas chilenas que ocupaban este lugar. Y esto hace pensar entonces a Gana que es necesario retirar las tropas, replegarse, y es lo que va a realizar tan aislado del canto. Tan aislado del canto va a ser el comandante de esta guarnición de Chacabuco y que va a comenzar en junio el repliegue de las tropas. ¿Se muestra, por favor, la siguiente? Ahí se ve cómo podían hasta cierto punto llegar en tren, pero después la situación era muy compleja y no sé si alcanzamos a ver ahí, es el puente de Oraya, es un puente estratégico y precisamente dentro de lo que es el contexto del combate ya, porque se liberaron diversos combates alrededor de la sierra, uno de los objetivos era tomarse este puente de Oraya y cortar la retirada de los chilenos. Por tanto, el objetivo que tenía Abelino Cáceres era hacer un movimiento de tenaza y rodear a las fuerzas chilenas que se encontraban en este sector de la sierra. Y para eso estas zonas de los puentes tenían un valor estratégico muy grande. Por favor, lo siguiente. Bueno, ahí podemos ver algunas imágenes ya, gracias, verdad, al arte de algunos dibujantes, verdad, que han reproducido los uniformes de la época. Es interesante ver que en la mentalidad popular se considera que en la guerra del Pacífico vestían un guerrero azul y pantalón rojo. Eso eran algunos regimientos y era el principio. Ahora, como ven, la mayoría, verdad, usaba otros tonos grises que eran mejor y, por supuesto, para la zona, por el calor, por el desierto, usaban un traje de brim que está debajo de esa guerrera o capote que se usaba para la zona de frío. Muy importante también el calzado que era de fabricación nacional. Y, bueno, los caballos que también impresionaban a los caballos chilenos por su altura. Así que ahí vemos imagen, verdad, de los soldados chilenos y es muy probable también que los soldados de Chacabuco existieran en estas tonalidades y no como en algunas recreaciones se le ponen con pantalones rojos. ¿Ya? La siguiente, la siguiente, ahí tú puedes ver, ¿verdad? Las fuerzas de resistencia caceristas ya están integradas por soldados peruanos y por montoneras intios que han armado con lanzas, armado con rejones que son una lanza con una punta, se utilizan mucho en los ruedos de toro, no sé si han visto ahí con los caballos que picatean, ¿verdad? autores o son los rejones ya que utilizaron estos grupos, ¿verdad? Que acompañaban a las fuerzas de Cáceres. La siguiente, por favor. Bueno, entonces el plan está en el lado del canto y que está en sus memorias también, que es muy valioso porque también es importante señalar que también aquí hay archivos, fuentes chilenas y peruanas que abordan este importante acontecimiento, era el repliegue, la retirada, ¿verdad? Hacia Lima, reagruparse y luego volver, ¿verdad? Con mayor contingente. Este repliegue se dice que estaba organizado a partir de junio y se estaba desarrollando los primeros días de julio, pero el enemigo estaba informado. Se señala que a través del telégrafo había intercepciones o gente que trabajaba de espías o simplemente porque se capturaban los mensajes. Entonces, Avelino Cáceres sabía de este movimiento por parte de los chilenos y entonces planifica lo siguiente. Si tú puedes mostrar por favor ahí. Lo que va a hacer Avelino Cáceres en la primera instancia va a ser dividir a sus fuerzas que contaban en esos momentos con unos 1.300 soldados y unos 3.000 guerrilleros en tres columnas. Una primera columna al manto del coronel Juan Gastón con el batallón Pucarán número 4 la columna de guerrilleros Comas que es la que estaba al manto de Ambrosio Salazar que va a ser protagonista del combate a la construcción los libres de Ayacucho una fracción del batallón América. Una segunda columna iba a marchar por el otro costado del río Mantaura era la columna al manto de Máximo Tafur con otro batallón de regulares y de guerrilla esta fuerza tenía como objetivo cerrar la retirada de los chilenos cortando el puente de Oraya y una tercera fuerza integrada con la reserva al manto del propio Cáceres se mantenía entonces a resguardo. Como ven entonces esa era la situación ya de de esta zona de este teatro operaciones que cubre el valle de Marca Valle y la Concepción esto es muy parecido a lo que en un momento se ve en Vietnam con la ofensiva del TED cuando se producen varios golpes sucesivos en distintas partes del frente ¿ya? y que ocurrió para un año nuevo en el caso de 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 la Sierra Peruana se producen varios ataques en distintas localidades Bucará Marca Valle Concepción ¿ya? donde vamos a tener el centro ¿verdad? de las acciones ¿verdad? que vamos a relatar la siguiente por favor bueno ahí tenemos alguna imagen en el pueblito de la Concepción ahí hay una imagen ¿verdad? una fotografía la que se ha rescatado más antigua del pueblo y otra litografía que como pueden observar a la imagen que mostraba recién Francisco en lugar de tener dos torres tiene una y se dice que esta era la iglesia original pero como fue destruida después del combate la nueva iglesia tenía dos torres y de ahí quedó la idea ¿verdad? que de esta iglesia con dos torres pero bueno sigamos por favor ahí tenemos ¿verdad? a los oficiales de esta unidad ya la cuarta compañía del Chacabuco pero hay que señalar que no todos eran de la cuarta compañía por ejemplo en el caso de Luis Cruz Martínez era de la secta había un soldado del del regimiento Lautaro que estaba herido así que la unidad de Ignacio Carrarpinto estaba realmente compuesta por 66 hombres 57 soldados y estos cuatro oficiales más seis y seis suboficiales el más antiguo era el sargento primero Manuel Jesús Silva ya un veterano de de la guerra de la campaña de Chorrillo y Miraflores ellos cuando llegan a la Concepción encuentran al teniente Julio Montzalamanca con diez soldados y ahí esos once sumados a los 66 darán entonces los 77 hombres que estarán ese día en en la Concepción el 9 de Julio aquí tenemos aquí tenemos una bibliografía de lo que fue el combate ya hay que ver verdad se ve un cerro que es el cerro León ya se ve el valle la verdad es que en esos momentos fue el infortunio ya Ignacio Carrera Pinto había despachado no hace mucho un mensaje a su jefe a Tanilado del Canto señalando que estaba sin novedad en la Concepción o Concepción porque nosotros le llamamos la Concepción en Perú se llama Concepción y Tanilado del Canto cuando lee este mensaje también queda tranquilo porque si hubiera partido el 9 de Julio se hubiera encontrado con la fuerza de Juan Castor que estaban atacando el poblado de de la Concepción bueno cuando ve entonces esta situación de peligro Ignacio Carrera Pinto que comienza a llegar el enemigo le llega esta información él despacha ya a tres hombres un cabo y dos soldados así que también la cantidad de hombres ahí reduce esto era iban con la misión de avisar hasta en el lado del canto del ataque que iban a sufrir y que mandara refuerzo pero estos hombres fueron abatidos ya por el enemigo por tanto nunca alcanzaron a llegar con el mensaje lo que entonces planifica Ignacio que repito muy bien es una defensa del perímetro si pueden mostrar la siguiente ahí precisamente se ve este es un croquis que aparece en el libro del profesor Miranda Julio Miranda y la autoría del croquis es del comandante Pedro Ormazaba ahí se ve ¿verdad? Domo hacen cuatro puntos los cuatro puntos cardenales que dan en torno a una plaza que era una plaza desértica no había árboles ni nada una defensa para evitar ¿verdad? que por estas calles entraran los adversarios fue una un combate muy reñido desde las dos y media de la tarde hasta aproximadamente las seis de la tarde se mantienen en esta posición ya evitando entonces que las montoneras y los soldados peruanos lleguen a la plaza en esta situación también mueren varios chilenos y Carrera Pinto se ve la necesidad entonces de replegar su fuerza a una casona que estaba al costado de la iglesia si podemos mostrar la siguiente ahí para mostrar ¿verdad? que protagonista de este episodio era el fusil que llevaban los chilenos el fusil Graf un fusil de 1874 con casquillo metálico lo cual hacía que fuera bastante práctico ya requería mantención constante pero era un arma muy efectiva a 2000 metros ya además con su yatagán ahí también lo vemos en una situación en un museo lo sé muy bien pero se ve ¿verdad? el fusil y el corvo ya que fueron las armas que utilizaron estos valientes soldados para mantener su posición en la iglesia o durante ¿verdad? este enfrentamiento que ya llevaba varias horas el coronel gastó pensando ¿verdad? que iban a llegar los refuerzos chilenos que en algún momento iba a aparecer ¿verdad? la vanguardia chilena que de guantallo iba a ser enviada por el coronel Estanislado del Canto quiere evitar ¿verdad? esa situación y le pide la rendición al comandante chileno y aquí se produce un hecho que recordamos nuestra historia que se asemeja ¿verdad? esos relatos épicos que hemos escuchado ¿verdad? de los 300 espartanos o de la defensa de la Alcázar de Toledo por ejemplo por favor si lo pueden colocar ahí el coronel gastó en la siguiente ya le señala que dado el número de sus fuerzas superior con creces a la dotación chilena le pide entonces al comandante de la guarnición chilena del cual todavía no sabe siquiera su nombre que deponga ¿verdad? la resistencia la defensa y que sus vidas serán respetadas y en este mismo papel inmediatamente el capitán Ignacio Guerrero Pinto aunque era teniente todavía no sabía de su censo escribe ¿verdad? lo siguiente que al leerlo siempre uno se emociona porque Ignacio Guerrero Pinto ahí recuerda ¿verdad? y le hace ver a el comandante adversario que en la plaza en el paseo ¿verdad? de la Alameda existe una estatua dedicada a el prócer José Miguel Carrera cuya misma sangre corre por sus venas y que como comprenderá usted ni como chileno ni como descendiente de aquel me deben entonces aminorar su amenaza de rigor esta respuesta atajante esta decisión de Ignacio Guerrero Pinto no solamente suya la del líder que también es seguido ¿verdad? por esta unidad de sentimiento por su subalterno oficial igual como en el caso de la Esmeralda y Prat que yo muchas veces hago esa comparación pero Prat fue seguido por Uribe por Serrano ya por Aldea en el caso ¿verdad? de Ignacio Guerrero Pinto va a ser seguido por Julio Monzalamanca por Arturo Pérez Canto y por el joven Luis Cruz Martínez ¿verdad? este valiente soldado que va a ser el último oficial que queda y que ahí se ve en la imagen bueno el 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 asedio sigue durante toda la tarde José Ignacio Guerrero Pinto es herido en el brazo ya salían del cuartel y con bayoneta cargaban contra el adversario finalmente Ignacio Guerrero Pinto cae muerto y como les digo es seguido en su ejemplo por el resto de los soldados hasta que finalmente quedan un oficial Luis Cruz Martínez y cuatro soldados estos últimos entonces siguen siendo intimidados a rendirse y ellos lo dejan claramente que no lo van a hacer y salen del cuartel y se inmolan frente a esta masa ¿verdad? de soldados adversarios que luego ¿verdad? de dar muerte a toda la guarnición proceden a la mutilación bueno muchos también habían caído bajo el incendio y se ve también imágenes cuando intentan quemar ¿verdad? el lugar donde estaban defendiéndose la guarnición ya así que entre el humo la sangre la pólvora toda esa atmósfera en la que se produce ¿verdad? ese ya 10 de julio en la mañana al llegar las tropas están al lado del canto que parten ese día encuentran este dantesco espectáculo de lo que ahí había sucedido con estos 77 hombres y además habían 3 mujeres ya también se habla de que habría nacido un bebé no había ningún sobreviviente y un italiano un italiano que vivía en la concepción que era un pueblito de menos de 3.000 personas le relata junto con otros testigos lo que ha ocurrido imagínense la indignación que deben haber vivido los hombres del Chacabuco al escuchar ¿verdad? el relato de lo que había sido la suerte de sus compañeros de arte frente a esa situación entonces Marcial Pinto Agüero el comandante del regimiento Chacabuco ordenó a los cirujanos extraer los corazones de los cuatro oficiales para llevárselo primero a Lima y luego a Santiago la ciudad los cuerpos fueron depositados en la iglesia la cual va a ser quemada y se organiza entonces una búsqueda de los montoneros los guerrilleros que embriagados por esta salvajada ¿verdad? habían huido hacia los montes en en la imagen de la bandera que queda flameando sobre este cuartel que me llama a recordar ¿verdad? la bandera clavada en el mástil de la esmeralda la bandera que no se hunde la bandera que queda a tope esa es la bandera que nos representa a todos la bandera chilena la bandera articular con su estrella solitaria hoy día que vemos tanto partidismo identificación con distintos banderas y colores esta es la bandera de todos esta es la bandera de los chilenos todos los que nos sentimos orgullosos de ser chilenos vemos ¿verdad? en el ejemplo estos 77 que dieron la vida como muchos otros en la historia por esta bandera y esta bandera se encuentra por favor Francisco después fue donada a la escuela militar en la escuela militar se hace una vigilia el día la noche anterior ¿verdad? el 9 de julio donde se hace una vigilia de las armas y y y ahí está también esta importante ya reliquia que es la bandera que acompañó a estos jóvenes soldados y los corazones que después llegan a Chile primero a la iglesia de gratitud nacional y finalmente en esta bonita ¿verdad? monumento que está en la catedral de Santiago se depositan los corazones de los oficiales y en algún momento Carrera Pinto dijo que si no volvía vivo esperaba al menos que su corazón volviera a Chile y yo creo que en el corazón de los chilenos está Ignacio Carrera Pinto y la última bueno y es por la razón ¿verdad? que el ejército siempre de todos los episodios bélicos ha destacado este combate como aquel de tal trascendencia de tal compromiso racional meditado por parte de los oficiales y de los soldados de esta unidad que rendieron su vida por Chile que es el 9 de julio la fecha en que se realiza el juramento a la bandera como vemos ahí en en este caso la unidad histórica del regimiento Chacabuco que dicta la usanza verdad de la guerra del pacífico eso y quedo atento a los comentarios y opiniones muchas gracias por escucharme muy bien muchas gracias profesor Juan Eduardo por la importante conferencia que nos va a dar sobre justamente los aspectos técnicos y el contexto en que se desarrolló el combate de la concepción así como también lo que conversamos un poco sobre la figura del capitán Ignacio Caldera Pinto así también queremos agradecer a todas las personas que han no es cierto participado de esta conferencia y bueno vamos a ir leyendo un poco algunos comentarios para ir haciendo esta conversación muchas gracias que vemos perfecto si estoy leyendo acá los comentarios Francisco Contardo Jimena acá por favor los invitamos a que vayan preguntando aprovechemos que tenemos aquí también un destacado académico que ha investigado sobre la materia profesor siempre es cierto que estos hechos quedan como eclipsados con respecto a los sucesos por ejemplo del 21 de mayo no es cierto combate la concepción porque cree usted que se da eso en general bueno es que son dos episodios ya de hecho la semana esta semana lo conversaba también con mis alumnos estamos viendo algo relacionado con el tema ya y yo me decía porque se recuerdan estos dos hechos y ya que tú lo señalas el 21 de mayo tiene como otra trascendencia ya que va más allá de lo institucional bueno es que son dos hechos muy importantes el 21 de mayo fue al inicio de la guerra lo que levantó al pueblo de Chile verdad este fervor nacional esta unidad nacional que yo decía que es tan importante siempre en nuestro país y que va a servir de guía verdad para la empresa que se venía que todavía ni siquiera verdad vislumbramos cuál iba a ser el resultado pero dio el empuje inicial un empuje con mucha fuerza de hecho el mismo Ignacio Rarapinto se enrola porque como tú recordabas verdad el trabajar en nuestras labores y se enroló precisamente motivado por el ejemplo de Arturo Prato ya él pasa entonces ahí formar parte del ejército y importante señalar que su primer grado fue como sargento él no pidió privilegios perciales por ser verdad un descendiente de José Miguel Carrera sino que él partió verdad en el puesto que fue designado y ya en noviembre esto fue a mediados verdad de 1879 ya junio pero ya en noviembre ya era subteniente y luego como tú recordabas por la acción de destacar la batalla de Tacna y después en Chorrillo donde fue felicitado por su serenidad ya en el mando y su valentía y su valor ya incluso combatiendo verdad herido es que él ha ascendido a teniente y luego verdad le llega el ascenso a capitán pero él no se entera de eso entonces es importante destacar que era un soldado destacado verdad dentro de o sea cumple un gran rol ya como muchos otros civiles que en un momento de verdad se vieron llamados a las armas para enfrentar esta empresa que era la IA si profesor cabe destacar también si me permite y a nuestras amigas y amigos que nos están viendo que voy a leerles sus preguntas que lamentablemente la historia de Chile o algunos historiadores se me permite siempre han estigmatizado que los sectores populares eran los que estaban en la primera línea de combate la IA con el pacífico y que las personas en la mejor situación tal vez o como quieran llamarlo siempre están como en la retaguardia o no están presentes en estas ocho operaciones el caso de Inés Ocaguera Pinto es un ejemplo de lo que usted mencionaba o sea de alguna manera una persona por amor a su país por seguir el ejemplo de Arturo Prat y en honor también a los que se apoyaron sus antecesores José Miguel Cabra Verdugo también el caso José Miguel Cabra Fontesilla él justamente no solicitó privilegios o sea él de alguna manera estuvo presente en combate y es bueno aclarar eso que muchas personas de la idocracia si se puede decir o que tenían ciertos privilegios o que perfectamente podrían haber hecho una vida anormal si se puede decir como un civil ellos están en la primera línea de combate muchos cayeron en combate entonces eso es muy importante aclarar también si me permite para que no exista ese mito de que solamente los sectores populares que están en batalla eran los que fallecían y los que están en otros sectores sociales no era así ¿cierto? si me permite el comentario mira no era así de hecho había una unidad completa que era el Esmeralda el Batallón Esmeralda que le llamaban en verdad el Batallón de los Pijes y era precisamente porque ahí se encontraba el sobrino de Santa María a parientes de Aníbal Pinto ¿ya? por tanto es parte digamos de la tergiversación que que algunos en forma interesada quieren darle otro cariño además a otro contexto que que tampoco era el Chile de esa época ¿ya? así que también hay que tener ojo que con respecto a eso y algo más que agregar fíjate de Ignacio Guerrero Pinto él después de de haber sido herido ¿verdad? en Chorrillo regresa después con las fuerzas que que volvieron desde Lima y él podría haberse quedado ahí o sea haber terminado ya ya era un héroe de guerra no tenía necesidad de volver al campo de batalla pero cuando se forma ahora el batallón de línea el sexto de línea Chacabuco ya que originalmente ya estaba ¿verdad? dentro de las fuerzas chilenas pero con soldados formados reclutados en el sector de Recoleta el sector de Santiago Centro La Chimba todo ese sector ya ahora por decreto se forma nuevamente este regimiento ahora el manto ya no de Toro Herrera sino que de Pinto Agüero comercial Pinto Agüero un oficial de línea y uno de los oficiales entonces que queda asignado que se suma a esto va a ser Ignacio Herrera Pinto y él parte incluso acá al sur a reclutar a enganchar como se llamaba soldados así que en el combate a la concepción también hay muchos chillanejos y también penquistas que fueron enrolados ya por Ignacio Herrera Pinto o por otro oficial un uruguayo fíjate que era también pariente del presidente de Uruguay La Torre ya que se llamaba La Torre y él también viene a esta zona a enrolar perfecto profesor vamos a leer algunas preguntas que nos están haciendo Manu dice en YouTube muchas gracias por tu pregunta dice que interesante presentación gracias dos consultas dentro de los 77 chilenos están incluidas las cantineras o eran los 77 soldados más las cantineras y otra consulta hace a ver un momento la bandera de la concepción está en la escuela militar ya con respecto a las tres mujeres que acompañaron a la unidad de la guarnición del Chacabuco por lo que yo he indagado no tenían el rango de cantineras el Chacabuco no tenía cantineras de hecho las cantineras que eran las que eran asimiladas a los batallones batallones movilizados batallones de línea eran muy pocas eran unas 15 o 20 pero había muchas otras mujeres y niños que acompañaban a los soldados pero que no tenían ningún rango ni ninguna relación al parecer la situación de las tres mujeres que se encontraban y que están fuera de los 77 corresponden a esposas de los suboficiales que se encontraban en esta guarnición pero no eran cantineras propiamente tal ahora su labor era tan importante eran auxiliares tuvieron curando los heridos como te decía tenían 11 heridos uno oficial y 10 soldados Julio Mozalamanca de Tifus y había otros soldados también mucho más graves que estaban siendo atendidos entonces la labor de estas mujeres era muy importante en el caso de Chile ya se habla de cantinera en el caso de Perú y de Bolivia se habla de rabonas ya y es el mismo es la misma función verdad que cumplían verdad las mujeres en la guerra ya sí muchas gracias profesor Andrés nos congratula muchas gracias gracias Andrés también Jorge Cornejo nos pregunta en su libro adiós al séptimo de línea Jorge Nostrosa hace mención también a la batalla de sangre en el contexto de la campaña de la sierra si pudiera comentar algo breve al respecto para dar paso a otras preguntas que vienen bueno las batallas el combate de sangre que es también muy relevante porque también se encuentran en una situación de asedio ya una compañía del regimiento Wynn ya también va a ser recordado en nuestra unidad de militares hay una unidad que lleva el nombre de sangre o sangrar la verdad que esa de sangrar es una deformación más bien chilena así como igual a la Concepción le decimos la Concepción y en Concepción ya esos cambios de nombre fueron acá pero se produjeron mucho más combate hay otros que no se señalan verdad en el mismo Marcaballe en Pucará porque son pequeños entre combate y emboscadas ya donde por ejemplo la unidad de Santiago ya el Patrimon Santiago también se va a ver verdad sorprendido por los ataques de estos serranos de estos montoneros deben replegarse volver entonces hay mucho por así decirlo de combate de salir de una localidad y volver a ocupar la localidad de hecho este tipo de combate que se hace en la sierra es muy complejo porque realmente esta guerra de guerrilla es el peor escenario que puede enfrentar un comandante lo que deseaban las tropas chilenas era que Cáceres saliera a campo abierto una batalla frontal y la posibilidad recién se da al año siguiente en 1883 en la batalla de Huamachuco y en la batalla de Huamachuco va a ser arrasado verdad el ejército de de Abelino Cáceres pero la verdad es que si uno lo lee bien Abelino Cáceres también tuvo muchas posibilidades de ganar esa batalla si no hubiera sido por la intervención de la caballería ya de Sofanor Parra que logra entonces salvar al batallón Concepción precisamente verdad al batallón de nuestra ciudad que junto con el Talca estaban haciendo el principal esfuerzo en ese combate y logran finalmente la victoria gracias al mando del coronel Corteaga pero Abelino Cáceres se salva ya y eso también es un tema que tiene que ver con la figura de Adela que después llega a ser presidente armó un ejército y una guerra civil entonces hay una figura respetada en el Perú pero que tiene un estatus distinto a Bolognesio o a Grau que son héroes que murieron en sus respectivos puestos de mato Sí gracias profesor Fernando González nos pregunta que Aguera Pinto tuvo descendencia no no tuvo descendencia si me permite quiero hacer un comentario sobre el billete yo había comentado justamente la imagen del billete del costo de Ignacio Aguera Pinto que no es un tema porque a veces se tiende un poco a confundir la imagen pero como mencioné en la ponencia yo a mí tengo un mensaje ¿verdad? uno puede interpretar el mensaje que estime en el antiguo billete de mil pesos en el cual el verso del antiguo billete no lo tengo ahora en la imagen estaba la escultura homenaje a los seres de la concepción que fue obra de la escultura nacional de la destacada cultura de la escultura Matebello de hecho para los que me siguen en las redes sociales en algunas ocasiones postearon la imagen de ella con la escultura a sus espaldas cuando ya estaba finalizada es una escultura muy conocida que está en Santiago pero en el actual billete de mil pesos eliminaron esa en la conversación aquella o sea están además de la figura de la figura Ignacio Carrera Pinto están justamente 277 276 hombres que dieron su vida a la concepción creo que la figura de él de alguna manera es lo mismo que Pratt ¿no es cierto? de no rendirse ante la adversidad de no intimidarse a tu adversario que claramente era superior pero que al final de cuentas no se acondieron y dieron su vida por nosotros y que hay que recordar a todos El tema del billete no es menor te digo yo también formo parte del círculo histórico Ignacio Carrera Pinto que también es una agrupación que incluso frente a este tema ha hecho protesta frente al director de la Casa de Moneda apenas entró a circular el billete yo creo que aquí deberían haber otras instituciones que hubieran puesto la voz más firme tal vez para evitar ¿verdad? por decirlo mal entendido con la figura del héroe Ignacio Carrera Pinto y No, por favor termine por haber paso a una pregunta más No, y a lo que tú señalabas ¿verdad? de la tripulación de la Esmeralda y la compañía del Chacabuco es el reflejo del Chile es el reflejo del Chile de distintas partes del país en la Esmeralda había nombres de distintos lugares de distintas clases sociales con distintas cultumbres culturas etcétera como en nuestro país variado diverso ¿ya? y eso también se ve en en la cuarta compañía entonces es un trozo de Chile que es un pedazo de nuestra patria de lo que está representado en esa unidad perfecto voy a leer unos últimos comentarios a pasar el tiempo volando les quiero dar nuevamente las gracias por seguirnos pedimos disculpas también por algunos temas técnicos que hemos tenido pero entenderán que en tiempo de confinamiento ya uno como que empieza como a cansarse un poco pero lo importante es que estas instancias nos sirvan para justamente recordar este hecho que merece ser recordado al igual que otros hechos como el combate o el 18 de septiembre porque estos hechos nos han marcado como país y ellos simularon por nosotros si nosotros estamos en este minuto acá es justamente gracias a ellos y bueno como usted mencionó profesor sus corazones de Cruz Martín están en la catedral metropolitana los que vienen en Santiago pueden acceder a ella y está en uno de los accesos es fácil verlo y bueno ojalá que cuando ya termine la pandemia puedan viajar a Santiago puedan recoger tan importante lugar un comentario estoy leyendo Jimena Toledo profesora de Concepción aquí le mando un saludo interesantes detalles son expuestos que enlantecen la figura de Caguerra Pinto y otros nombres como Serrano y resaltar la importancia de la bandera que fue motor de la lucha de sus hombres Juan Ortega nos comenta impecable presentación muchas gracias Héctor Romero larga vida al legado de los Caguerra fundadores de la patria porque como mencioné al principio quizá lo dije si no lo reitero la familia Caguerra en general ha hecho un importante aporte a nuestro país cuando se habla de José Miguel Caguerra siempre digo hay que hablar de los hermanos Caguerra Javiera Caguerra de Juan José y Luis que contribuyeron todos a sentar la base de lo que es el Chile y espero algún día reciban el verdadero homenaje que merecen que todavía a mi juicio no se le ha dado el chibuto que tienen Héctor Romero larga vida lo que comenté al legado de los Caguerra José Jorge Cornejo mi buena presentación Francisco Contardo nos pregunta siempre considerado el comportamiento de los héroes de la concepción o el acto heroico más grande efectuado por nuestra patria superando incluso a los 21 de mayo es un juicio que él tiene no sé qué le parece Héctor Romero siempre Chile ha tenido problemas es una pregunta pasada siempre Chile ha tenido problemas con la cadena de suministros esto a propósito de lo que usted comentaba antes de de los problemas logísticos que hay ¿cierto? ¿qué hubo en el...? Bueno durante la guerra igual se logró ¿verdad? armar una una línea logística muy importante pero para eso se contaba con el dominio del mar entonces ahora la situación era más compleja y también la el los aportes ¿verdad? del del Estado también ian disminuyendo entonces una de las cosas que yo he leído en la historiografía peruana es que una de las razones que había los roces de de la fuerza chilena con la población peruana era precisamente por estos cupos cupos eran cuotas o tributos pagos de de guerra y que eran insuficientes para poder mantener el ejército y cuando no se logra eso entonces hay un dicho ¿verdad? o una frase que dice que se vive de la comarca y vivir de la comarca significa de la zona aledaña entonces es muy probable ¿verdad? que algún soldado ahí haya se haya visto la necesidad de robar ¿verdad? encontrar algo de otro de alguna aldea ¿verdad? y llevársela ¿verdad? para alimentarse seguramente no lo hubieran necesitado hacer si las líneas logísticas hubieran sido suficientes como eran en las otras campañas pero acá también hay que señalar la dificultad geográfica que afectaba ¿verdad? el envío de por ejemplo de botas que era muy importante el calzado ya de la alimentación entonces las tropas que estaban en la zona de la sierra estaban en una condición muy muy precaria ¿verdad? y eso lo hacía vulnerable frente al ataque del adversario claro es importante destacar también profesor un detalle que es necesario resaltar que la edad promedio de los soldados que simularon la concepción que eran jóvenes niños prácticamente que si me permite un símil es muy parecido a lo que pasó con el combate al de Kike ¿no es cierto? que no tenía mucha experiencia en combate algunos y que de alguna manera teniendo quizás si alguien quiere mencionar una excusa para rendirse por esto mismo no lo hicieron e hicieron su vida por la patria claro ahora también es interesante ver lo siguiente en el caso de la armada tú encuentras incluso gente aún más joven como el grumete amigo ya que sobrevivió y que tenía 10 años ya el coronel atacadoral muere tenía 14 años en la covadonga hay un héroe Juan Bravo que era realmente de origen mapuche se llamaba Miyakura ese era el apellido Bravo era como el apodo ya por el cual fue conocido y era un francotirador fue el francotirador del combate punta gruesa un verdadero héroe y estamos hablando de 14 años la mayoría de esos jóvenes de esa edad participaban como tambores como cornetas que eran músicos pero a la vez también comunicaciones pero en el caso de los barcos y todo muchas veces se involucraban también en el combate pero considera también francisco que la edad adulta en esa época por la constitución que no regía era 21 años y la esperanza de vida ¿cuánto habrá sido? 35 años promedio exactamente entonces mira la diferencia es una persona ya con 18 años ya podríamos decir que era considerado todo un hombre y ahora muchos de edad que no llegaban a los 18 años como el mismo Luis Cruz Martínez y varios ¿verdad? saltaron de los liceos de los colegios y se enrolaron en los batallones en los cuarteles se enrolaron para ir a la guerra muchos también por el pago que recibían como soldados del cual mandaban a sus madres a su familia ya entonces y también tal vez por un tema de aventura de audacia de conocer el mundo imagínate lo que era salir de la zona central del valle central y llegar al desierto después llegar al Perú Lima hay cartas ¿verdad? que dan cuenta de eso ya soldados que se maravillaron al ver la ciudad de Lima la ciudad de los guerreres ya no se le imaginaban así entonces y bueno y lo que podían leer y escribir que también era como un veintitanto por ciento de la población pero de eso si tú ver las cartas ¿verdad? te da una idea de la mentalidad o de la motivación del joven chileno en aquella época es importante es importante profesor y para ir cerrando voy a leer los últimos comentarios que Ignacio Cacara Pinto falleció de un disparo acá en el pecho ¿no es cierto? le dieron un disparo en el corazón ¿por qué le hago este comentario? porque hace unos años atrás se hizo una serie que quizás nuestros amigos que están viendo se emitió en TVN en que se mostró otra forma o sea se hizo una alegoría del combate obviamente siempre cuando se traspasa un hecho histórico a un medio como la televisión en el cine siempre se trata de adaptar ¿verdad? de virtual un poco atendiendo el libreto etcétera otros factores y en este caso claro se interpretó de otra manera pero tengo entendido que así fue o sea falleció un disparo cuando él estaba regresando desde una carga que había afectado desde el templo en este caso y justo esto fue la madrugada el día de julio y falleció de un disparo acá en el corazón mira sobre documentales serios yo soy más viejito te recuerdo ¿verdad? la que realizó Vittorio de Girola y en alguna oportunidad tuve la oportunidad de conversar con él y nos señaló que con muy poco presupuesto había hecho esa serie que todavía hay algunas imágenes que tú puedes ver profesor disculpe disculpe esta serie a que usted se refiere es la serie que hizo TV en el año 1982 cuando se conmemora el centenario si usted la puede encontrar en YouTube está en YouTube exactamente y y bueno ahí tú tienes un ejemplo también de otro documental más antiguo ¿verdad? sobre el tema y como alguien también señalaba también las novelas la obra de Jorge Nostrosa ya las mismas canciones los cuatro cuartos entonces hay muchos elementos que tal vez para la gente como de mi generación fueron como más habituales más conocidos y que por algún motivo ya otras generaciones no 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 conocen como tú dices ahora se pueden buscar YouTube lo pueden encontrar y eso es excelente que bueno y ojalá lo hagan ojalá lo vean porque yo aquí enseño a jóvenes como esa edad muchos no tienen ni idea de de lo que fueron los los héroes patrio o o de algunos personajes cuando le hablo no sé de Torre Blanca el Pizagua o de Rebolledo Daniel Rebolledo o de en fin del Capitán Dinamita Villarruel por ejemplo en el Tomo de Amor y leemos la historia de estos hombres ya y son apasionantes son son fantásticas y ellos quedan muy motivados quedan realmente muy interesados con ganas de seguir aprendiendo y todo y me dicen primera vez que escucho yo en otra clase también con mis alumnos de la universidad les mencioné la Sargento Candelaria que de la Guerra de la Conferención Peruvoliana y ella me decía yo no tenía idea primera vez que lo escuche me decía yo soy de una colectividad feminista y todo pero ahí tienes a una mujer que peleó igual que un soldado de un gay me dijo primera vez no sabía de la existencia es una bueno se puede solucionar yo creo que estos programas estas actividades estas charlas que ahora se difunden van a ayudar mucho a que las personas que no lo conocían ahora tengan la oportunidad de de conocer nuestra historia bueno podemos amar también nuestra historia en nuestro país y respetar nuestros símbolos nacionales así es profesor y se han efectuado muchos homenajes también a los héroes de la Concepción ya lo comentamos a la Catedral Metropolitana hasta los corazones de los héroes de la Concepción en Concepción el Regimiento Chacabuco cuenta con una sala donde está la maqueta que efectuó un equipo de la Universidad de Concepción en el año 1982 con motivo del centenario justamente del combate que lo puedo compartir después esta foto con el instituto para que todos lo vean su maqueta que representa una alegoría de lo que fue el combate a la Concepción con motivo de aquel centenario aquí Jimena Toledo nos comenta se agradece la presentación en tiempos de confinamiento que nos permiten hacer un alto en el teletrabajo y dejar todas las rutinas con instancias de este tipo nos educan y entretienen esa es justamente la idea de poder recordar estas fechas emblemáticas que tienen que ser recordadas porque como ya hemos conversado 77 chilenos simularon por nosotros por el país que tenemos ahora si alguien quiere comentar la última cosa antes de cerrar porque ha estado muy interesante esta tertulia esa es la gracia justamente de que aprovechar la tecnología y poder dar el tema profesor si alguien quiere averiguar más sobre el combate de la concepción que fuentes recomienda fuentes que uno pueda consultar de sitio en internet o algún libro por ejemplo bueno por ejemplo en la página de memoria chile ahí tú puedes encontrar una serie de fuentes por ejemplo la obra de de ahumada ya están otros escritos hace muy poco lo que te señalaba el profesor Julio Miranda tiene una obra sobre Ignacio Rarapinto sobre los oficiales otro tomo y sobre los soldados ya también se han reproducido las cartas que escribió Nicador Molinares ya hay una serie de lecturas pero además de las fuentes también yo te diría que a nivel de la academia también bueno la guerra pacífico siempre ha sido un tema muy atractivo para los investigadores pero hace muy poco y también con con historiadores del Perú se ha visto un nuevo enfoque ya de la guerra del pacífico de otros temas el tema de la identidad el tema que se señalaba las mujeres ya los niños en la guerra hay una serie de verdad hoy día la historia militar no solamente relatar la batalla el combate también se pueden profundizar en otra área la mentalidad la sociología ya incluso hoy día una de las ramas de la historia militar muy activa ha sido la arqueología ya los trabajos arqueológicos como contribuye ya a aclarar algunos hechos o algunos relatos históricos entonces yo te diría que precisamente estamos en una época en que hay una buena producción de temas de la guerra del pacífico así que hay claro la novela de de veterano de tres guerras ya de nuestro amigo Guillermo Parver en fin hay hay mucha verdad de disponibilidad y eso es bueno de fuentes si una persona de WhatsApp me pregunta de un poco la relación afectiva entre José Miguel Caguerra Fontesilla y su hijo Ignacio Caguerra Pinto como comenté en la presentación fue casi nula no hubo mayor contacto entre padre e hijo su padre José Miguel estaba involucrado en las en el partido en el bando liberal quiero decir en la social igualdad que estaba liderada por Francisco Bilbao eso fue una época muy álgida en el Chile decimonónico de 1840 1850 él se involucró en las revoluciones liberales del 51 y 59 y él falleció en el chino en el Perú porque estaba con pena de muerte estaba condenado a muerte José Miguel Caguerra Fontesilla al igual que Benjamín Buñamaquina desgraciadamente Fontesilla falleció en Perú producto de un problema hepático no pudo volver a Chile tal cual como el destino también de su padre José Miguel Carrera Verdugo es curiosa la vida de ella la vida de ambos de todos porque como mencioné Inácio Carrera Pinto hizo negocios agrícolas ganaderos en Mendoza la misma tierra en que falleció fue fusilado fue asesinado José Miguel Carrera y ahora se conmemoran los 200 años los 200 años y sus tíos también pues también fueron fusilados en Mendoza claro o sea todos ellos murieron fuera de Chile claro el padre verdad en Perú también hay Ignacio Carrera Pinto ya es como algo del destino tal vez claro y de hecho Benjamín Buñamaquina que fue amigo de su padre él fue el que escribió la obra El ostracismo en los Carreras que pueden consultar ustedes en Memoria Chilena y gracias a esta obra conocemos buena parte de la contribución que han hecho los hermanos Carreras durante el periodo de la emancipación nacional y sus vidas etcétera fue el que le expresó después trabajo en la intendencia cuando y ahí fue en un momento en que cuando está ya la que el pacífico él se lista de manera voluntaria pudiendo hacer una vida como un civil ¿no es cierto? no él siente el llamado a la patria y se lista último comentario profesor para ir cerrando Isabel Margarita sabemos que un héroe no se hace en el último minuto ¿qué hechos de la vida de Caguerra Pinto vislumbran que podría llegar a un acto tan heroico? esta es como una pregunta o reflexión se la dejo a usted profesor bueno ya que tú estabas señalando yo comparto esa visión y lo lo he dado en algunas charlas la comparación de la vida de Pratt con la de Ignacio Carrera Pinto te podría señalar que hay varios hechos comunes aparte de bueno nace en el mismo año en 1848 también ambos con la figura paterna lejana ya en el caso de Pratt por una enfermedad que una parálisis y eso también lo lleva ¿verdad? aquí va a ser la formación va a estar centrada en la madre ya Emilia Pinto en el caso de Ignacio y Rosario Chacón en el caso de Arturo Pratt y ella le transmitieron también valores ya le transmitieron principios le transmitieron ¿verdad? por ejemplo que se refleja en la contribución a la sociedad tú sabes que Arturo Pratt hacía clases ¿verdad? a gente de escasos recursos ya que no sabía leer y escribir ya bueno en el caso de Ignacio Carrera Pinto salió del colegio o mientras está en el colegio ahí hay un tema de fuente que señalan se inscribe como como bombero en la compañía de Santiago en la primera compañía una prestación de servicio también colabora con una casa de huérfanos ya entonces ahí te va diciendo que tenían esa fe ambos eran también creyentes de la Virgen del Carmen ya un escapulario de ellos solamente de la Virgen solamente lo acompañó en el momento de su paso a la inmortalidad y ellos fueron personas rectas yo creo que más que una preparación como especial ellos fueron personas que iban adelante con la verdad que eran rectos que eran personas que miran a los ojos ya que son francas ya que que lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo ya creo que que eso es lo que hay en un momento verdad de de la historia ellos dicen bueno lo que me corresponde en este momento es asumir esta responsabilidad cumplir con mi deber a cabalidad sin tituliar por eso que señalo que tanto Pratt como Ignacio Arrepinto tienen la la comparación que ambos hacen un un sacrificio pero un sacrificio que es racional que no es del momento no solamente digamos del fragor del combate sino que ellos antes lo piensan y dicen como usted estaba leyendo ya y Ignacio Arrepinto sabía que no podía renderse porque era chileno porque también sentía verdad que sobre él estaba verdad el honor de su antepasado como se iba a rendir como iba a llegar a Chile después verdad si se hubiera rendido no podía pasar eso por la cabeza de la misma forma Arturo Pratt ya Arturo Pratt sabía que se enfrentaba a un coloso un barco verdad moderno blindado con torre giratoria con metralladora ya y él le dice al almirante William Rebolleo si el Oscar viene yo lo abordo se lo dice días antes entonces tenían esa convicción tenían esa 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 temblanza ese concepto verdad del honor tan 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 desarrollado tan 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 relevante y yo creo que eso básicamente y lo supieron comunicar y transmitir esos subalternos repito eso porque la tripulación de la Esmeralda seguía Pratt y y la compañía del Chacabuco seguía Ignacio lo repito así es los últimos comentarios profesor Juan Ortea gracias por tan interesante tema grandes expositores viva Chile si agradeciendo aquello bueno la verdad que quiero en primer lugar agradecer al Instituto de Investigación Histórica José Miguel Caguerra su presidenta como dije doña Ana María Ruiz por la instancia para que ambos para que usted profesor y el suscrito podamos estar justamente conversando este importante tema a quienes se conectaron también el video va a quedar en el repositorio del canal de YouTube pueden seguir al Instituto en las redes sociales tiene un fanpage el Instituto de Investigaciones José Miguel Caguerra en Facebook también tiene cuenta en Twitter y la cuenta en YouTube y los invitamos a que se suscriban para que no solamente realicen este video sino que también los videos pasados de actividades que se han hecho por parte del Instituto así que quedan cordialmente invitados y también por cierto van a ir otras actividades ya en el segundo semestre quiero dejar antes si me permite una pequeña reflexión final yo creo que este 9 de julio hay que recordar a los héroes de la Concepción así como el 21 de mayo recuerda uno la figura de Pratt y los héroes de Quique de Punta Cruesa creo que también esta fecha es necesario aquello yo invito a quienes nos están viendo a los que van a ver después o en fin a que recordemos esta fecha al modo que cada uno estime creo que que le hace bien al alma de un país recordar a sus héroes no hay que tener miedo todo lo contrario hay que hacerlo porque muchos de ellos dieron su vida por nosotros sin distinción de clase social alguna lo que estábamos comentando antes este comentario que supuestamente los sectores populares eran los que iban al campo de batalla y que la aristocracia se quedaba a ir a la retaguardia o no participaba eso es mentira todas las clases sociales participaron en la guía del pacífico y muchos hombres muchas personas no volvieron a nuestro país no regresaron con sus familias y quedaron en desamparo a estas familias entonces de alguna manera creo que un pequeño homenaje en esta fecha emblemática que viene es recordarnos al modo que ustedes estimen lo que tienen las redes sociales recordar el combate a la concepción los que tengan a muchos medios que lo hagan porque no hace bien como país gracias a estas personas justamente que hicieron su vida por nosotros construyeron el chile que tenemos hoy con sus luces con sus defectos en fin pero ese es el chile que tenemos gracias a ellos y su sacrificio no puede quedar en vano no puede quedar en el olvido yo creo que lo peor que podemos hacer justamente como sociedad es justamente desolvidarlos olvidarlos porque es una bofetada a ellos a sus familias a sus descendientes y a todos nosotros a todos nosotros que en este momento estamos conectados en esta transmisión ese es mi pensamiento como una reflexión para sacar muy bien Francisco me adhiero y como dice un amigo nuestro verdad un hombre muere cuando se le olvida ya nosotros no podemos no debemos olvidar verdad a nuestros héroes ojalá que además como el 9 de julio es el día de la bandera si alguien también se anima a poner su bandera su máctil verdad también a embanderar su casa también sería un gesto bonito porque precisamente el 9 de julio no solamente recordamos el combate de la concepción sino también el día de la bandera y como señalaba yo tenemos una bandera la bandera que nos representa a todos los chilenos y es la bandera tricolor con su estrella solitaria nuestra hermosa bandera que nos tenemos que sentir orgullosos y que es de todos nosotros el patrimonio de todo el país muy bien muchas gracias a todos a quienes se conectaron y a nombre del Instituto de Investigación Historia de José Miguel Cacuera les damos las gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima oportunidad que estén muy bien hasta pronto y cuídense por favor que estén muy bien y cuídense y cuídense